O dime que tú quieres, estoy yo por el par de tones Dime que te hace falta, que esos locos te lo pones Hemos rompido corazones, atrás de los culones Suena que te chapean y no suena que tú nos pones Es mentira, que nos frelenta que está de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que nos enganchamos a todos los cacabeles Es mentira, eh, eh, es mentira, eh, es mentira Que nos frelenta que está de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que nos enganchamos a todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira, eh, es mentira Que nos frelenta que está de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Que nos enganchamos todos los cacabeles Es mentira Nada más dime si es mentira que nos enganchamos todos los cacabeles Que ahora somos de gama y estos son otros niveles Yo sigo siendo el mismo, yo llevo a todo el que me lleve No nada más estoy en manga, estoy en regala que no tiene Frenamos un hotel, no tenía ni brasiles No me hace perder tiempo, ella quiere que se lo pele Mejor robo una chica, le voy a comprar unos carteles Estoy ligado, le puedo preguntar confianza que tú bebes O dime que tú quieres, estoy yo por el par de tones Dime que te hace falta, que esos locos te los pones Hemos rompido corazones, atrás de los culones Suena que te chapean y no suena que tú nos pones Es mentira, que nos frena esta queda de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que nos enganchamos todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira, eh Es mentira, que nos frena esta queda de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que nos enganchamos todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira, eh Se preguntan si yo estoy chipeando y yo le digo que no Que no sé ni siquiera cómo se abre una laptop Que tengo gente que sube en ping-ping Que el día que caiga en baja mejor me monto con dos Mi loco mírame a los ojos y jurame que es mentira Que parezco un peluche y las mujeres se me tiran Que salgo pa' la calle y por el DM me tiran Es mentira, que yo nunca me viro Que a mí es que se me viran Se llenan porque en el cocote me cuelgo un lingote Y por los diamantes de roles que en verdad son un bobote Eso es normal que las mujeres a ti te boten Tú creías que tenía a Dios agarrado por un bigote Es mentira, que nos frena esta queda de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que nos enganchamos todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira, eh Es mentira, que nos frena esta queda de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que nos enganchamos todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira, eh, es mentira Se nos frena esta queda de mujeres Es mentira, eh, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, eh, que nos enganchamos todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira, eh Es mentira, opa, opa Bandido y la bandida Un ramillete de uva Tú sabes que es lo que es verdad Hablamos ahora Leo, F1 el control La nueva religión Hablamos ahora La manta El movimiento paralelo Despegué